La paz es equilibrio, tranquilidad y quietud entre dos partes o personas. Además es ausencia de guerra o violencia. También es el acuerdo entre dos países en guerra que deciden terminarla. Paz significa cumplir esa otra mitad de un compromiso. Paz significa hacer amigos donde sea que vayamos. La paz. Si quieres que haya paz hay que amar. Si quieres amar tendrás mucha felicidad. No se puede la amistad ni el amor comprar. Los amigos no se pueden abandonar si triste no quieres estar. La paz has de encontrar. Equipo 1. Alejandro. Noa. Andrés. Y Mayara.